En los comentarios me han dejado que quieren que haga una comparación entre el Samsung Galaxy A31 y el Pocophone X3 Así que vamos directamente a ello amigos, esto es TC Autotecno Antes de empezar quiero decirte otra vez que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y le des al botón de la campanita Y le des un buen like a este video si no te suscribes para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos, hemos y vamos a hacer Ahora si comenzamos Empezamos hablando de las características del Samsung Galaxy A31 Este conste de una pantalla de 6,4 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 84% de su superficie útil Tiene características en su pantalla como notch en gota, resistentes rayones, pantalla de cristal redondeado 2.5D, multitauch y sin bordes En el apartado de la cámara este tiene características como que no es capaz de grabar videos a 4K Pero tiene otras características como zoom digital, tiene cuádruple cámara trasera, autoenfoque, enfoque táctil, disparo continuo o ráfaga, geoetiquetado Fotos panorámicas, HDR, detección de rostro, ajuste de balance blancos, ajustes ISO, compensación de exposición Modo escena y temporalizador automático Ahora hablemos del Pocophone X3 Este consta de una pantalla de 6,67 pulgadas también en resolución Full HD Plus Utilizando el 84% de su superficie útil Hablando de su pantalla Tiene características como que viene con un notch en agujero para su cámara delantera Una taza de refresco que se puede intercalar entre 60 o 120 Hz Una respuesta táctil de 240 Hz HDR10 LED de notificaciones, resistentes rayones con un Corning Gorilla Glass 5 Pantalla de cristal redondeado 2.5D, multitauch y sin bordes Este, hablando del apartado de la cámara, si es capaz de grabar videos a 4K Y tiene características como zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital Autoenfoque, enfoque táctil, geoetiquetado, HDR Detección de rostro, ajuste de balance blancos, ajustes ISO, compensación de exposición Modo escena, temporalizador automático y Night Mode que es modo noche Ahora pasémoslos rápidamente al paredón Y empezamos hablando de su primer característica Y en este caso sería el peso Y es que en este apartado el A31 Tiene un peso de 185 gramos Mientras que el Poco X3 de 215 Es mucho más pesado el X3 Entonces le damos el punto al A31 1.0 En el apartado de su superficie útil El A31 utiliza el 84% respecto al tamaño en su pantalla Mientras que el X3 utiliza el 84% respecto al tamaño en su pantalla Por lo cual les dejamos un empate En el apartado de certificación contra salpicaduras o lo que sea El A31 no tiene ninguna Mientras que el Poco X3 tiene una certificación IP53 Que no es mucho pero algo es algo Por lo cual le damos el punto al X3 1.1 Hablando del apartado de su pantalla En este apartado el A31 cuenta con una pantalla Super AMOLED En resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles Mientras que el Poco X3 una LCD IPS de Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles Le damos el punto al A31 por tener una pantalla Super AMOLED Además de tener una densidad de 411 píxeles por pulgada Versus el Poco X3 que tiene una de 395 píxeles por pulgada Aunque hay que aclarar que el Poco X3 también tiene una tasa de refresco de 120 Hz Aún así el punto se lo dejamos al A31 2.1 En el apartado de su procesador el Galaxy monta un MediaTek Helio P65 Mientras que el Poco X3 monta un Qualcomm Snapdragon 732G El punto se lo damos al Poco X3 2.2 Y para los que les gusta saber el A31 obtuvo más o menos 183 mil puntos en AnTuTu Y el Poco X3 obtuvo más o menos 300 mil puntos en AnTuTu Pasamos a la siguiente característica y sería la cámara Y es que en este apartado el A31 monta una cámara principal trasera de 48 megapíxeles Con una apertura focal 2.0 Mientras que el Poco X3 una de 64 megapíxeles un sensor Sony IMX682 Con una apertura focal 1.89 El punto se lo damos al X3 3.2 Hablando del apartado de conectividad con Red 5G Ninguno de los dos es compatible con esta conectividad Así que les dejamos un empate Hablando de la carga los dos son de carga rápida Mediante USB tipo C El Galaxy A31 una carga rápida de 15W Mientras que el Poco X3 de 33W Aunque creo que el A31 no es mediante USB tipo C Pero bueno, tiene carga rápida En el apartado de la batería El A31 monta una batería grande de 5000 miliamperios Y el Poco X3 de 5160 miliamperios La diferencia no es mucha Pero como lo dije Si había una diferencia de más de 100 miliamperios El punto se lo damos al mayor Punto para el X3 En el apartado de su relación calidad-precio En la escala de la calificación del 1 al 10 Al A31 se le da una puntuación de 7.9 Mientras que el Poco X3 de 8.9 Punto para el X3 de nuevo En el apartado de señal de bandas En esto Los dos son buenos Y es que en 2 y 3G Los dos aguantan 2 de 2 bandas Y en 4G 5 de 5 bandas Por último Pero no menos importante Hablando de su sistema operativo Los dos son Android Obviamente Y los dos vienen con Android 10 de fábrica Además de que Pues obviamente Traen los servicios de Google Así que les dejamos un empate En este apartado Bueno amigos Ya tenemos un ganador Y es el Poco X3 Espero les haya gustado este video Y les haya servido Recuerden suscribirse Y dejarle un buen like a este video Y un comentario Que yo los respondo todos O bueno A veces los respondo todos Saludos Los quiero Cuídense Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!